Estoy escuchando ruidos que no me busco Vale Hola Ah, vale, claro que estoy escuchando cosas que no me gustan Reaparecer, pues va a tener que ser en mi camp En el camp que tengo... Ah, no, aquí Reaparecer aquí, que hacer aquí Bueno, en el camp también, pero... Tengo que viajar muy arriba Pero era muy, muy interesante, eh, la misión, aunque muy... Eh, a ver Mapa Vale Pues vete a dar un paseo, yo no te he dicho que no vaya A ver, en un banco de trabajo, ¿no? Bueno, lo tengo que hacer aquí, espérate ¿Cómo que son objetos? ¿Y entonces? ¿Lo he ropeado? ¿No, verdad? ¿Io? ¿La? ¿Qué? ¿Será que se me...? No, no he podido dropearlo Porque no es chatarra En principio esto No tienes que buscarlo Eh, mira, un tío de amor Tengo que ir por huevos Me voy a gastar Pero yo quiero saber que pasa Acabas de verdad, claro Sí, sí, sí que lo he atropeado Yo por de todo, es mal Primero me voy a coger mis cosas Bueno, voy a saludarles Es que está por aquí Siempre me alegro de ver una cara nueva O distinta O, ya sabes La de alguien que no quiere matarme Hoy ya no acepto más ayudantes Lo lamento mucho Pero aún tengo bien ¿Máquina de evidente? ¿Puño? ¿Y esta es su casa? Hostia Oh, entran que se ha hecho aquí Pero Ah, convertidor de munición En puntos de munición ¿Ah? Le damos la bienvenida Convertir la munición que le sobra a otro En puntos de munición disponibles ¿Qué munición quieres convertir? No sé cómo va esto Pero me parece muy interesante Con fin, vale Esta es tu casa No sé cómo entiendo Que es que es tu casa Pero esto es lo que tengo que hacer yo Muro de cristal Crane ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bueno, va Ya voy Fermentador Qué chulo Ah, pensaba que venía por mí Pero no Lo siento Depender es 100 de abilings Lo siento Da igual Me voy al Qué bueno Se lo ha montado bien, eh Tendría que tener yo también Una base así Cerca de un lugar muy luteado Hmm ¿Qué pasa? 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 No, no. No sé a dónde está el centro de abril. Como no sé a dónde él está. A ver. Era ahí, ¿no? No sé a dónde está el centro de abril. ¿Pero por qué cae así? No lo entiendo. No. 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 Ah, qué chulo. Pero a ver, ¿tienes una...? ¿No tienes ningún lugar donde arreglar a gastar? No es ni gastar. ¿Qué hiciste? Perdón. ¿Pero? No, no voy a recuperar. Bastante gastado. Qué bueno, qué padre. ¿En serio que no tienes ninguna máquina para... No estoy llevando... Llevando regalitos. Quiero reparar algo, tío. Aquí no voy a poder. Voy a tener que ir a mi casa. No, aquí no veo. No. Voy a tener que ir. A ver... ¿Qué es? Acá ya que puedo ir aquí... Espera, a ver... No me acordaba, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Viaje rápido. Eh. Entonces es bueno tener ciertas zonas... Secuestradas, ocupadas. Porque se puede seguir... Moviéndote de uno a otro. Ahora, pero me haces un poquito lejos, ¿no? No podrías haber dejado justo delante, hombre. Buenas, Lucas de Kouzini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte. ¿Qué me cuentas? Aquí realmente no sé cómo tengo que recoger las cosas aquí. Si es que tengo que recoger algo, ojo, pero no lo sé. Me... Me da mucha... Ole. Me están dando comida y eso es importante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No sé qué es lo que pasa. Pues amigos que lo han tomado se han derrotado. ¿Cómo? ¿Dónde están los enemigos? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? No los veo. Allí. Sí, me lo he visto. ¡Jolín! Me preocupara que... Bueno, en principio supongo que también te pueden venir enemigos PJs normales, ¿no? Pero... Bueno, pues esto se defiende bastante bien también, ¿no? Pero podría meter una... Ahí... ¿Me entiendo? Es que... ¡Ah! No. Aquí no. Si quiero la vuelta, pues vale. Pero como no... Pues... Voy a tener que... Ven aquí. Crear. Eh... Cambiar a... Ahí. Cambiar a modificar. Y ahora voy lo más lenta de la vida, pero bueno. He vuelto a game. ¿Estamos aquí antes? ¿Ves? Ah, es verdad. Entendé el otro día que me paré. Ah, perdóname. El otro día te borré sin querer porque no te reconocía. Y me dijo Luis... Pero es el chico que estaba en el stream. Y yo... Ay, mierda. Pues cuando... Venga, le digo. Te envié al final. Invitación, ya ves. Pero es que... No... No caí en la cuenta, ¿sabes? Como... Es que yo cuando estaba jugando, cuando... Estaba cagando... O sea, me estaba quedando frita realmente. ¿Sabes? Y no te acordaba ya tú. Da la vuelta. A ver, hasta aquí. Vale, perfecto. Oye, pues me voy a ir a la otra. La mía, eh. Pero aquí solamente puedo... Ver ir a coger comida. O Instamash. Que no sé lo que es el Instamash, la verdad. O puedo... No, no. Aquí no se produce nada más, creo, ¿no? No. No. Bueno, menos es nada, tú. ¿Sí? Sí, me estaba sobando. O sea, en el momento en que veáis... Que a lo mejor... El personaje está caminando... Solo de una manera random. O que doy vueltas, así como... Pollos y cabeza, no sé. A veces... ¿Os dais cuenta de cuando me he quedado frita? Perdón, pero a veces pasa. Y me voy despertando y digo... Me cago en la puta. No, no. Quiero continuar, pero no. Mira, tengo demasiado sueño. Mejor me voy. Pero no, no. Quiero acabar con esto. A ver... Estoy aquí, que está bastante bien. Y aquí... Tengo que ir. Presiona o no sé. Que se sube. Que presione, ¿qué? ¿Para qué? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Para correr siempre En general para que vaya trotando A ver Le voy a dar a M, Z, Ajustes, Controles Desk? Como que? No a ver Yo que se Me da uno, no Yo que se Z Pues Z, correr siempre con la Z A ver Ay que gusto, gracias En serio que no me gasta PA Pero si antes me estaba gastando PA Pero que coño estaba haciendo yo entonces Por que? No lo entiendo Vale, esto es trotar y lo otro era correr, correr Es eso, no? Vale Vale Lo que pasa que aquí Esto yo no se lo que me da realmente Aquí que me dan Pulsa de chucheles pelotantes Como en serio La granja industrial también A la porra Esto que me da Donde puedo recoger yo cosas Como no sea Esto que puedo venir aquí A recoger Plantación Pues no se Hay algo más que me de Bueno, si, claro Un pase para venir aquí Un viaje gratis Que es importante Eh! Se me han cargado la torreta Mierda A ver Activate Anda Pero si Pero si yo no veo enemigos No veo enemigos Aquí podemos Tengo la parte No veo No veo Ningún enemigo Tío No entiendo Entonces esta Tripas de confeti Ya te digo yo Que soy ¿En serio? ¿Está en verde? Si está en verde Tiene que significar Que puedo hacer algo Tío ¿Ya? Pero si están derrotados No entiendo No entiendo nada ¿Qué enemigo? A la mierda Chaval A la mierda A ver Mi campo No entiendo ¿Dónde está mi campo? Ahora me perdí ¿Dónde está mi campo? Ah, si Mi campo he estado por aquí No, no El empate Aquí, joder, donde esta mi canto Bebe agua, gracias BatastrofeTV BatastrofeTV, que tal Gracias por pasarte, de base a la carga no puedes usar el viaje rápido encima Es oh Aquí quiero algo, tío Uno, plus, plus, dos, plus Ah, espera Peso ya, 172 o 170 Mira esto, por ejemplo ¿Lo puedo dropear? No, J, R 171 Ya la recogeré Y ahora, sí que puedo Venir aquí, viajar No Ah Es como que no chapa Bebe agua, es que se murió de sed Ve a un banco de solos de desguace Y recicla de la chatarra Y te bajaré el peso Sí, es lo que voy a hacer, gracias De hecho, lo que voy a hacer Es Intentar reparar algo Y continuar con una misión muy interesante Mira, armaduras, no, pero Yo quiero ir por acá Y arriba, es resides Ah, es fundamental Y arriba, lo que venía Jamada, el Y arriba, fonda, el Para adeptar Lo que voy a hacer Vamos a empezar Y arriba, a partir de nuevo Y arriba, ahora Mira, laisine solo No, claro, no tenía. Por los demás, para siempre. He estado dedicándome a lo mío, a hablar, socializar y ¡pum! Algo que te podría interesar. Un comerciante con el que me topé me contó una cosa. Es raro cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Las armas no son lo mío, pero tengo una pista sobre una, si te interesa. Estoy en ello donde voy, hay algo peligroso por aquí de lo que tengo que estar al tanto. ¿Cómo descubristelo de esta arma? Vale, pues... ¡Café! Vale, gracias. Espera, que primero quiero desbazar objetos, desbazar chatarra... Y... ¡Verdad! Capisán verde y rutas de combate. Esto me lo guardo, es que es que me lo guardo. Es que me lo guardo, es que es que me lo guardo, es que me lo guardo. Gracias, gracias. Gracias. Metal aún no me lo puedo poner. Ya veo. 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Mira acá. A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda lo puedo poner A la izquierda 30 de daño 32 Ya es hora de jubilar O de lo que quieras Para eso es tuyo Tengo que probar el chico Voy a probar El pinche murulo No lo puedo usar No tienes el nivel necesario Para equiparte con este objeto Me cago en la puta Bueno pues Triente y chico A ver el tridente Lo puedo No puedo O esto sería el hacha Nivel 10 Hey si Matete Nivel 10 También También Siguiente Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se ha cambiado el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Dónde está el... La identificación del niño? Es opcional que la arregle. ¿Dónde está el... Debo tener el... ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... No? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... Relájate y respira hondo... Muy hondo... Todo saldrá bien... No... ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... No? No... 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 Yo creo que me gusta más el machete Ay, que no le he puesto la... Mierda Lo voy a probar y si no me gusta, pues fuera, debo Sí, estoy aquí, hace un tiempo Mierda 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 Amén. 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 Lo que pensaba no hay nada. Mire. La resistencia prolongada. Pero qué? No paran de salir. No paran de salir. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Notificación Aunque se llevan a cabo todos los esfuerzos posibles para asegurar la veracidad de los datos El servicio postal no certifica ninguna información aquí expuesta El servicio postal no se hace responsable de ningún error que ocurre en los registros Ni por cualquier acción que pueda tomar como resultado de confiar en esta información Seleccionar el tipo de búsqueda adecuado de introducir su información Vale, pues buscar por apellido Datos dañados Vale No, mira Déjame... Por nombre no se podrían mezar a tus corrupos, claro Ay, siempre me van para atrás ¿Y por apartado? ¿Cómo? ¡Eh! Que no veo bien Ahora ¿En qué puedo ayudar? La información personal obtenida sobre los individuos registrados en el sistema está protegida por la ley A partir de la ley, apartado de 0.10? Se alquila ¿Voy? 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 ¿Tiroista sobre el abrazo Pilcher? No. No sería lo de... Hola, señor. Bienvenido al parque acuático de Webby Willard. ¿En qué puedo ayudarle? Ah, hola. Me preguntaba dónde está el buzón ese del correo. El que coloca el sello especial en las cartas. Oh, está cerca de la entrada de la montaña a Crocolosos. Justo por allí. Vale, este es el que iba a enviar todo. Hola. ¿Quieres jugar al DVD? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar conmigo? En algunos idiomas Mi inglés es muy malo, vale Pero que muy malo Pero intento hablar con el ayudante del club de tiro Vale, osea estamos en la misma misión, no? Hey Lucas Wow, como bueno que lleva Como bueno el traje que lleva, tío Yo lo quiero, quiero ese traje Ahí se muestra el vicio de la gente A ver Más tarde si sigues jugando Si, si, en cuanto acabe la misión Me iré a duchar Y me iré al... Un ratito Ove, donde estas? Más Tiene que estar ahí Si, esta por ahí Derecha, 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 derecha Eres indicado, vale Míralo Ahí Eres... Si, lo eres Cliente Los puñeteros objetivos de papel No aguantan el viento ni la lluvia Y ni hablemos de destrucción radiactiva Por desgracia, mi programación requiere que guarde objetivos de papel nuevos Da igual lo poco necesarios que parezcan Los clientes tienen un límite de tres latas de cerveza cuando disparen Ups Requiere contraseña, me estas contando Claro que lo pueda Así que ya... Aún conservo la vista Veo que un apocalipsis acabó con Clarsburg Pero de todas formas, mi programación me mantiene aquí Que grande, que gracioso Ah... Los clientes deben disparar a los objetivos, no a los empleados Tengo que recoger bolletines... ¿Botellines? Bolletines, sí Botellines aquí, pero... Pero... ¿Dónde están esas botellines, por favor? ¡Ve ahora! Sí, sí que vale, no, no me mola No Carne resplandeciente, dios Cómete tú la carne resplandeciente Registe la casa de Otis Vale, pues me voy a la casa de Otis La casa de Otis está aquí Demás, objetos, armas, me voy con mi machete De toda la vida ¿Verdad? 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 No, 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 no paso del evento de la muerte quiero acabar esta misión y saber que es lo que le ha pasado al niño espera 15 minutos